Esta es la finca número 3, esta finca están pidiendo 121 mil dólares, dos y medio acres, tiene una casa, una móvil hall, tiene una móvil hall, está cerca a los centros comerciales, está en una vía principal, esto es una vía importante, está todo lo largo de la vía, no es una vía principal, está cerca a un Publis, a Walmart, a los centros comerciales, tiene muy buenos árboles, tiene vía de entrada, está cerca a una estación de gasolina, por esta casa piden 121 mil dólares, dos y medio acres, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, aquí vemos la vía principal, está cerca a una vía principal, en todo el lado de una vía, una vía principal. Esta es una finca del frente, casi que es comercial. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Esta es la finca número 3, esta finca tiene 2,50 acres, tiene una casa, una casa, una móvil hall, está cerca, cerca a una vía principal, tiene una vía principal, están pidiendo 121 mil dólares, fincas de venta, para caballos, para cultivo, para hacer lagos, para cultivo de peces, cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca a las 75, cerca al mar, cerca a los moles, casi que en toda la ciudad, hasta los fincas que están pegaditas a la ciudad, de venta, con cinco acres de tierra. llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Estamos para servirle, para buscarle lo que usted necesita. llávenos. Llávenos. ¿Tiene árboles? ¿No hay un descampaje? No hay nada, no hay nada. Mira esta belleza, ¿es esta belleza de árboles? Sí, está espectacular. No hay nada, no hay nada. Pero, ¿y qué? 50 porque usted el 30% 30 mil o sea que le conseguimos financiamiento privado la persona te da la plata a casa 2, así tenga financiamiento privado la casa está hecha en el 2006 casa la hecha en el 2006 de tres cuartos dos baños ah 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 ¡Gracias! 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 50.000 Crancreator 2-20.000 Son 5 arbueños de tierra Buenas sombras ¿Ya festivalas tú? O pasarela para los caballos Ah, es el establo para 3 caballos 5 caballos El precio son 198.000 dólares Cash Financiado Llámenos para conversar Le podemos financiar Un 50% Dos baños Tiene baños aquí Baños auxiliares para los Para los invitados Tiene un kiosco Completo con todo Con pasarela para los caballos Si pero mi cliente Más de 170 180 no tiene ¿Es colombiano o qué? No, colombiano El colombiano ya no compra Hermano Los colombianos son muy jodidos Para comprar Finca Esta finca Es una finca de cinco acres Cerca a las 75 Cerca a los moles Cerca al centro comercial Esta finca Tiene tres casas Tiene agua de pozo Tiene agua de pozo Tiene dos casas y un taller ¿Cuál es el precio? ¿Qué precio? Una casa Una casa Una casa y uno Establo Un establo Un workshop Un workshop Tiene agua de pozo Tiene agua de pozo stay big on beautiful home teneas Fifty, sixty 70% off on one of the kind's close house and more some even below cost Vamos ahora a Lenny's Furniture, en US 41 en Fort Myers de Naples. Yo solo amo nuestra propiedad, nuestra visión, nuestra vecindad. El Golf Course es 18 a 6 pm. Vamos a ganar este caballo Guido. Nuestra misión en Aveda es tomar cuidado del mundo. Humalai. Humalai. Este es el caballo campeón. ...que damos a la sociedad. Experience Salon Zen Aveda en Pedalbrook Plaza, 354-4403. Or a brand new location at Mercado in North Naples. Or 260-8301. Get $20 off any service for our new clients. At either of our two locations. Or visit zenaveda.com. Salon Zen Aveda. More than easy. Can I help you? No, no, no.